¿Cómo adquiere una suscripción Premium? Si quieres disfrutar de todos los beneficios que iFreedoms tiene para ti, quédate en este video. 1. Ingresa a iFreedoms.com en tu computadora, celular o tableta e inicia tu sesión. Si aún no cuentas con usuario, regístrate sin costo en el botón Empezar. 2. Una vez dentro de tu sesión, dirígete a la pestaña Suscripciones en la pantalla principal. 3. Elige el plan de tu preferencia y dale clic. Te sugerimos el plan anual para recibir un descuento inmediato. 4. Después de seleccionar tu plan, serás enviado a la sección de pago. Ingresa tus datos bancarios y si cuentas con un código de descuento, da clic en Añadir código de promoción. 5. Finalmente da clic en Suscribirse. Al ser procesado tu pago, recibirás un correo de confirmación. ¡Listo! Ya cuentas con tu suscripción Premium de iFreedoms, con la cual podrás monetizar todos tus textos, leer de manera ilimitada en la plataforma, participar en los concursos Premium y muchas sorpresas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!